Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad Ayer te vi, aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se sientes vacío el cuarto, insisto Vuelvo, llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más de dos años así Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha, hijueputa I'll be on the jump Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque la nena fue un ratito, ratito, ratito Porque no hay menos cero Baby ven acá, vamos a celebrar Que la vida es una y nadie nos puede parar Deja que hable, que digan, comenten La verdad es dura pero tú sabes muy bien Que te jugaste todo por su amor Viste todo y te traicionó Perdonaste su gran error Y ahora te has vuelto a mentir Quieres romper lo que hay en ti No lo dejes volver aquí Nadie te puede destruir Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo vuelve azulito Entre la niebla fue un ratito Y nadie podía apagar tu río Porque mañana será bonito Porque el león solo era un ratito Porque hoy el cielo se ve caído Y nadie podía apagar tu río Porque mañana será bonito Oye que linda te ve como te luce esa sonrisa Los ojitos resaltan esa carita Mírate al espejo, que rica te ves Estás entera, mira que te queda bien Ahora todos dicen guau como se puso de chimbita Estás solita y se ve más mamacita No te pongas triste, mami no llores Y él se la perdió y otra como tú no vas a tener Cuánto tiempo en intentar No va la vida, ni lo vemos Y el tiempo de disfrutar Mami no llores Porque en la vida no podemos retroceder y recuperar el tiempo perdido Pero si podemos volver a empezar Porque mañana será bonito Porque el león solo era un ratito Porque el león solo era un ratito Porque el león solo era un ratito Porque hoy el cielo se ve caído Y nadie podía apagar tu río Porque mañana será bonito Bonito, bonito, bonito Y nadie pueda apagar tu río Y nadie pueda apagar tu río Y tu río, y tu río Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tus números logré No sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Eramos tres que no era En relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones donde amanecaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me besaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Paró el turismo Déjate ver, dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el cassette pensándote otra vez Quiero pichar, pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Puesto a correr por la mía, relajaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Yo soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchos te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepan na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Períamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Estaba ruteando, pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé, me traje la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Eh, yo siento lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Eh, eh, eh Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta full, la moto full de gasolina Pistas o climatean Con la güey y ti me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Jangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Y mientras me calientas Te veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escueados ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!